En Jeremías capítulo 15, versículo 19, cuando encuentre la palabra usted va a gritar fuerte, la encontré. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Cuando usted la encuentre, entonces ya sabe qué va a decir. La encontré. Dígale al del lado, la encontré, cuando la encuentre, ¿no? Muy bien. Vamos a decirle al del lado, la encontré. Jeremías capítulo 15, versículo 19. ¿Qué dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 15, versículo 19? Dice, esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Vamos a leerlo juntos entonces. ¿Esto responde quién? El Señor. Si regresas a mí, te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Luego sigue la palabra diciendo, si hablas palabras beneficiosas, en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, dígale al del lado, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. ¿Qué le dijo el Señor entonces? Tienes que influir en ellos y no que ellos influyan en ti. Entonces quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Usted me va a ayudar a predicar en esta tarde? Voy a hacer la primera pregunta y usted me va a ayudar a responderla. ¿A quién estaba dirigida esta respuesta? ¿De parte de quién? De Dios. Lógicamente aquí vemos la respuesta de Dios. Pero la primera pregunta que tengo para usted en esta tarde es, ¿a quién iba dirigida esta palabra? A ver, alguien que levante la mano y me diga, ¿a quién iba dirigida la palabra? Levante la mano. Ah, por acá. Señora. ¿A quién? A Jeremías. Diga conmigo Jeremías. Entonces, ¿a quién iba dirigida la palabra? ¿A quién le estaban dando una respuesta? A Jeremías. Ahora, ¿quién era este hombre? Jeremías capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Ilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. Entonces, la primera información que nos da la palabra de Dios acerca de a quién iba dirigido este mensaje es que Jeremías era hijo de quién? De Ilcías. E Ilcías, su padre, era sacerdote, lo que significa que era de la tribu de Leví. O sea que, en este caso, nuestro amigo Jeremías era un levita, era una persona escogida para trabajar en la casa de Dios. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Entonces, ¿quién era el personaje? Jeremías. ¿Cuál era la labor de Jeremías? ¿Cuál había sido el llamado que Dios le hizo a Jeremías? Diga conmigo, profeta. Era un profeta. Dice la palabra que aún antes de nacer el Señor lo había conocido, que el Señor, aún antes de haberlo formado, ya le había puesto, ¿qué? Una función dentro de la iglesia. Una función. Y le dijo, tú vas a ser profeta. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad o cuál era la función de un profeta en los tiempos de Jeremías? En esos tiempos no estaba la revelación de la palabra de Dios. Entonces, el profeta era la persona que bajaba la palabra del cielo a la tierra. Era el portavoz de Dios. Entonces, ¿a quién iba dirigida la respuesta? A Jeremías. ¿Cuál era la labor de Jeremías? Ser profeta. ¿Qué hace un profeta? Traer la palabra de Dios a la tierra. Jeremías era un portador de las buenas noticias del Señor. Ahora, ¿cuál fue el mensaje? Como Dios es el que hablaba. Jeremías era el que hablaba. Dios hablaba a Jeremías. Jeremías era el que se encargaba de qué? De ser el portavoz del mensaje de Dios. ¿Cuál fue el mensaje que Dios le encargó a Jeremías? El mensaje era el siguiente. Mire lo que Jeremías tenía que hablarle a la gente. Es demasiado tarde para eludir la disciplina de Dios. De modo que este es un buen momento para que se arrepientan y abandonen su pecado. Pero después de ese tiempo de castigo y de disciplina, Dios lo restaurará. ¿Qué hacía Jeremías dentro del pueblo? Llevar ese mensaje. ¿Qué le decía la gente? No pueden ya eludir la disciplina. ¿A quién le estaba hablando? Al pueblo. Al pueblo de Judá. Entonces, ¿a quién estaba llevando la palabra? Al pueblo de Judá. A un grupo de personas que no quería saber nada de Dios. A un grupo de personas que no amaban a Dios. Entonces, su labor profética no era una labor encasillada en la iglesia. ¿Usted lo ve en la iglesia? Allá en la sinagoga dando palabra. En ese tiempo la sinagoga dando palabra de Dios. No. La palabra de Dios nos dice que Dios lo mandó en medio de qué? De un pueblo. Y el pueblo no quería oír lo que él estaba hablando. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanta estima tenía el pueblo por Jeremías? ¿Será que lo querían mucho? ¿Cuántos creen que Jeremías era el profeta popular del pueblo? Con ese mensaje, ¿no? ¿Cuántos creen que era impopular? Impopular. ¿Cuántos creen que era impopular? O sea, el hombre caminaba por las calles y decía, venga profeta, entre a mi casa, profetiza. La gente le cerraba la puerta en la cara y le decían, usted no entre aquí. ¿Por qué? Porque estaba trayendo una palabra difícil, una palabra fuerte, una palabra de confrontación. Esa era la labor de Jeremías. Y Dios le está respondiendo al profeta y le dice, todo lo que vamos a ver a continuación. Ahora, la vida de Jeremías no es muy distinta a la nuestra. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Diga conmigo, como profeta. Porque Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a los discípulos? Vayan y prediquen al mundo. Enséñeles acerca de mí. ¿Qué somos nosotros? Predicadores. Levante la mano y diga, yo soy un predicador. A donde usted vaya, usted tiene que predicar. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros predicamos? El mismo que nos enseñó Jesús. ¿Y cuál fue el mensaje que nos enseñó el Señor Jesucristo? Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y eso es a lo que nos llama Dios. Dios nos ve como profetas. Porque el que habla la palabra de Dios es un profeta. Simplemente le estamos hablando al mundo y le estamos diciendo, oiga, usted necesita que arrepentirse. Tal vez ya no se libre de la disciplina del Señor. Pero si usted se arrepiente, puede alcanzar misericordia. Ahora, Jeremías fue un profeta perseguido. Lo siguieron los reyes, lo persiguieron los reyes, lo persiguieron los sacerdotes, los persiguieron los líderes de la nación. Porque estaba llevando un mensaje impopular. ¿Impopular para quién? Para la población en donde él se estaba moviendo. Él caminaba por las calles de Jerusalén y el mensaje que él llevaba no era un mensaje popular. En otras palabras, ¿a dónde estaba llevando el mensaje Jeremías? Al mundo. Diga conmigo, al mundo. ¿A dónde quiere Dios que lleve la palabra? Al mundo. Diga conmigo, al mundo. Ahora, ¿qué entendemos por el mundo? El mundo es el sistema que nos rodea. Si yo voy al gimnasio, ¿qué es lo que espera Dios? Que yo lleve un mensaje de qué? De salvación. Si yo voy al cine, ¿qué es lo que espera Dios que yo haga en el cine? Porque todo eso es el mundo. Si yo voy a un restaurante, ¿qué es lo que espera Dios? Que yo por lo menos le hable a alguien en el restaurante. Que yo por lo menos le pueda decir, oiga, mira, hay un mensaje esperanzador. Sí, que implica que necesites arrepentirte primero, pero es un mensaje bueno para tu vida. Y eso era lo que lo que Jeremías estaba tratando de hacer. Ahora, en Juan capítulo 17, versículo 15, el Señor Jesús nos dice lo siguiente. Está en el momento de oración por todos los discípulos. Dice, Padre, yo te pido, no te pido que los saques del mundo, sino que, sino que los protejas de quién. Entonces, la intención de Dios es que nos salgamos del mundo. ¿Será que Dios espera que usted se vaya corriendo y se aísle? Y entonces, la familia de los cristianos, compremos un lote aquí acerca y hacemos edificios para los cristianos. Y vivimos solo entre cristianos. ¿Será que eso es lo que Dios espera? No. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que yo vaya como profeta y le predique a dónde? Al mundo. Esa es la expectativa de Dios. Pero, ojo, que hay un problema cuando yo voy y le hablo al mundo. Porque Jeremías está obteniendo una respuesta de parte de Dios. Pero esa respuesta, al analizarla, podemos ver que es un llamado de atención. Entonces, vamos a hacer un resumen. ¿A quién iba dirigida la respuesta? ¿Quién era Jeremías? Un profeta. ¿Cuál es la labor de un profeta? Llevar la palabra de Dios. ¿A dónde estaba llevando la palabra? Al mundo. Ahora diga conmigo, yo soy un profeta. ¿Qué espera Dios de mí? Que lleve la palabra. ¿A qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? ¿A dónde tiene que llevar la palabra? Al mundo. Dios no quiere que nos aislemos. Dios quiere que aprendamos a qué? A hablarle al mundo. Ahora, hay un problema y Dios le dice a Jeremías, ay, tengo un problema contigo, Jeremías. Tú me hiciste una pregunta, pero yo aprovecho la pregunta para hacerte un llamado de atención. Ahora, ¿qué le dijo? Yo quiero que volvamos a leer Jeremías capítulo 15, versículo 19, para que veamos el llamado de atención. Jeremías le hizo una pregunta. Más adelante vamos a ver qué le preguntó. Pero Dios le dijo lo siguiente. Si regresas a mí, te restauraré. Estoy en Jeremías 15, 19. Si regresas a mí, te restauraré. Para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Ahora, ¿en qué consiste el llamado de atención? ¿Qué le dijo Dios en primer lugar? O tres cosas, pues para que usted las tenga presente. Número uno, ¿qué fue lo primero que le dijo Dios a Jeremías? Si regresas a mí, yo te restauraré. Significa que de una u otra forma Jeremías se alejó de Dios. Jeremías era un profeta. Jeremías hablaba en nombre de Dios. Pero de una u otra forma, él se alejó de quién? De Dios. Porque Dios le está diciendo, ¿sí qué? Si regresas. ¿De quién depende el regreso? De mí. De cada uno. Diga, de cada uno. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta y nos vamos alejando de Dios. Entonces Dios aprovecha cualquier pregunta, cualquier circunstancia de nuestra vida y nos dice, oye, si regresas a mí, te restauraré. Pero aquí viene entonces una pregunta para usted. ¿Qué nos aleja de Dios? ¿Quién dijo por acá? El pecado. Diga conmigo, ¿qué me aleja de Dios? ¿Qué lo aleja de Dios? ¿Qué lo aleja de Dios? El pecado. Entonces Dios le está diciendo, te alejaste de mí. ¿Por qué? Porque pecaste. Porque el pecado es una barrera que nos impide acercarnos a Dios. Entonces ya vemos lo que Dios le está diciendo. Ey, tú me estás preguntando algo, pero yo quiero decirte, mi deseo o mi voluntad es que vayan al mundo, prediquen un mensaje de salvación para que la gente se arrepienta, para que la gente me conozca. Recuerde que el propósito de Dios es que nadie perezca, sino que todos lleven o lleguen a la vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de un profeta como usted o como yo. Eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que debemos hacer. No importa el lugar. Deberíamos estar hablando de qué? Arrepentirse. Deberíamos ir por la calle diciendo, arrepiéntanse porque el tiempo está cerca cuando vendrá el Señor y se llevará a los suyos. Pero es un mensaje consolador porque te lleva a la vida eterna. Entonces Dios ve que algo pasó en la vida de Jeremías y le dice, si regresas a mí, te restauraré. ¿Qué alejó a Jeremías? El pecado. Pero Dios no solamente le dice, eres un pecador, sino que Dios le habla en segundo lugar y le dice cuál es su pecado. ¿Cuál fue el pecado de Jeremías? Le dice, en vez de hablar palabras beneficiosas, porque ¿qué es lo que hace un profeta? Hablar. Y Dios le dice, en vez de estar hablando palabras beneficiosas, en vez de estar hablando de mí, te dedicaste a hablar palabras despreciables. Dañó de una u otra forma lo que Dios le había pedido que hicieran. ¿Qué palabras despreciables dijo Jeremías? Vamos a Jeremías capítulo 15, versículo 10. Y aquí el Señor nos muestra a través de este pasaje lo que Jeremías dijo. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 15, 10? Dice, luego dije, está hablando Jeremías, qué aflicción tengo, madre mía. Oh, si hubiera muerto al nacer. En todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así, todos me maldicen. Pero ahí no acaban las palabras de Jeremías. Jeremías capítulo 15, versículo 15 al 18. Dice, Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo. No dejes que muera joven. Es por causa tuya que yo sufro. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Oh, Señor de los ejércitos celestiales. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Entonces Dios le está diciendo, esas palabras que tú estás hablando, esa quejadera tuya no me agrada. Dios había llamado al profeta ¿para qué? Para que llevara un mensaje de arrepentimiento, para que fuera el portador de Dios. En otras palabras, Dios nos escoge a nosotros para ser portador de buenas noticias. Pero Jeremías entonces empezó a quejarse. A Jeremías le entró un espíritu de autoconmiseración o de lástima por sí mismo. A Jeremías le empezó o entró en su corazón impaciencia. Y lo que la Biblia nos muestra es que estas actitudes Dios las considera como un pecado. Entonces Dios le dice, hey, te has alejado de mí. ¿Por qué? Porque has pecado. Y luego le dice, ¿cuál es el pecado? En vez de hablar palabras beneficiosas, has hablado palabras despreciables. Dios no quería que se gastara el tiempo llorando ahí. Por eso lo conocen como el profeta ¿qué? Llorón. Dígale al de lado, no seas llorón. Igualito a ti, dígale al de lado, igualito a ti. Van para el cielo y van llorando ahí con el Señor. Ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué a mí? Y Dios no quiere esa clase de comportamiento de un profeta. Y luego le revela la fuente del pecado. Porque Dios nos redargulle, nos convence de pecado. Pero Dios le dice, ¿cuál es la fuente del pecado? ¿Y qué le dice en la última parte del pasaje de Jeremías 15, 19? Le dijo, en otras palabras, tú te dejaste influir por el mundo. ¿Cuál es la expectativa de Dios? Que cuando yo hable, que cuando yo predique, que cuando yo sea el portador de las buenas noticias, yo influya ¿a quién? Al mundo. Pero Jeremías empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar. Y sin darse cuenta, se dejó ¿qué? Influenciar por el mundo. Porque ¿qué es lo que hace la gente del mundo? Nos va a influenciar. ¿Pero qué es lo que hace la gente del mundo cuando tiene un problema? Ay, no, eso no. Eso no hay esperanza. Y aparece el negativismo. Y aparece la queja. Y aparece la murmuración. Y aparece la crítica. O no es así. O en su oficina no pasa así. O en su universidad no pasa así. O en su casa no pasa así. Porque a veces en nuestras casas pasa lo mismo. Entonces Dios le dijo, te has alejado. Le habló de su pecado. Habló palabras que no eran beneficiosas, sino a palabras despreciables. Y luego le dijo, hay un problema. La fuente, la raíz que ha transformado tus palabras son los comportamientos y las conductas del mundo. Entonces, lo que le pasó a Jeremías debería llevarnos a reflexionar lo siguiente. Usted y yo podemos amar a Dios. Usted y yo podemos estar haciendo lo que Él nos ha pedido. Pero si no aprendemos a ser fuertes en Dios, todo lo que hay en el mundo, todo lo que nos rodea, las personas, los lugares, las cosas, van a terminar, ¿qué? Influenciando en nosotros. ¿Cuál es la expectativa de Dios? Que cuando yo camine y vaya por el restaurante, cuando Dios, ¿cuál es la expectativa de Dios? Que cuando yo llegue al gimnasio, que cuando yo llegue a la universidad, que cuando yo esté en el colegio, que cuando yo esté en el trabajo, no importa el lugar donde yo esté, yo influya a ese lugar. Que lo que yo haga influya a las personas de ese lugar. Pero ¿qué es lo que en realidad muchas veces pasa? Que en el banco me influyen, que en el restaurante me influyen, que en el gimnasio me influyen, que en el cine me influyen. Y termino, ¿qué? Perdiendo la esencia para la cual Dios me llamó. Y de una u otra forma terminamos quebrantando los principios y los valores que tenemos como hijos de Dios. Isaías capítulo 10, versículo 27, dice lo siguiente. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que se pudre a causa de la unción? El yugo. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el mundo? Porque aquí hay una batalla y nosotros tenemos que entenderlo. La gente no lo quiere creer. Pero la Biblia es clara en Efesios capítulo 6. Cuando Pablo dice, oiga, la lucha que nosotros libramos no es una batalla carnal, sino espiritual. Y yo debería verlo de esa manera. Si yo voy al gimnasio, allá va a haber una batalla espiritual. Entre lo bueno que yo quiero hacer, entre el mensaje que yo quiero llevar y el mensaje que hay en el mundo. Si yo miro televisión y lo miro desde la perspectiva espiritual, hay una batalla. Porque ¿qué es lo que quiere hacer la televisión con nosotros? Influenciarnos. Los programas de televisión tienen un propósito. Estaba leyendo un artículo de un cineasta y decía, ahora más que nunca el cine está influyendo a la sociedad. Está marcando patrones, principios de vida. Y nosotros vamos a cine y muchas veces no nos damos cuenta de que esa película quiere influenciar en nosotros. A mí me pasó con mi esposa. Y ese día, para colmo de males, nos dio por invitar a unas personas, a unas parejas de la iglesia. Le dijimos, ay, mire, bueno, ahí estamos. Los invitamos. Le pagamos hasta la boleta. Qué oso. Y no nos dimos cuenta la clase de película que entramos a ver. Porque usted tiene que aprender a qué? A discernir lo que va a ver. Porque la película quiere qué? Influir en usted. Y a mí me dio una pena que al final de la película tuve que decirle, mire, qué pena. Porque esto no tenía nada de comedia. Esto era cine rojo. Y le dije, perdónenos. Porque nos faltó qué? Discernimiento. Y nos dejamos influenciar. Porque el mundo, ¿qué es lo que quiere hacer sobre nosotros? Ponernos un yugo. Y yo no sé si usted sabe lo que es un yugo, pero lo voy a explicar rápidamente, por si acaso. Un yugo es un instrumento en madera que tiene un arquito que se le coloca a un animal llamado el buey. Ese instrumento no deja que el buey vaya a ninguna otra parte, sino que cumpla fielmente la labor de qué? De arado en la tierra. Y eso es lo que el mundo quiere hacer. ¿Qué quiere hacer el mundo? Ponerte un yugo. Para que tú no seas libre. Porque el que se mueve en la libertad de la palabra puede decir verdaderamente que esa persona ya no tiene cadenas y que ha sido libertada por el Señor. Pero aquel que está influenciado por el mundo no es libre. Está siendo controlado. Está siendo manipulado por todo lo que lo rodea. Y eso es lo que el mundo quiere. Entonces, vamos a ver nuevamente. Jeremías era un profeta. ¿Qué hace un profeta? Lleva la palabra de Dios. ¿A dónde lleva la palabra de Dios? Al mundo. O sea, que golpea al de al lado, empuje al de al lado, haga algo con él de al lado y dígale. El profeta no es el que solamente le habla aquí. El Señor te dice. Porque nos encanta ser profetas en la iglesia. Pero más que ser un profeta en la iglesia, Dios quiere que tú seas un profeta. ¿En dónde? En el mundo. Diga conmigo, en el mundo. Pero ojo con su comportamiento frente al mundo. Porque el mundo quiere que influenciarlo. El mundo quiere colocarle a usted un yugo. Un yugo de opresión que no lo deja ser libre. Podemos amar a Dios. Podemos estar sirviendo a Dios. Pero si me descuido, termino siendo que influenciado. ¿Por qué? Porque mi fuerza no es la suficiente para resistir la presión. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que Jeremías se dejó influenciar. Sus palabras que tenían que ser palabras de vida, terminaron siendo palabras despreciables. Porque el mundo le puso un yugo. El mundo ató las palabras de Jeremías. Y eso es lo que hace el mundo. Nos ata. Vemos el noticiero y no lo vemos en la dimensión espiritual. Hay crisis mundial. Está bajando el precio del petróleo. Y usted empieza a sentir, ay, mi negocio. Ay, Dios mío, el trabajo. Ay, ay. Y el mundo quiere ponerle, ¿qué? Ese yugo de angustia. Pero la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Puede haber crisis en el mundo, pero en las finanzas de Dios no son así. Dos más dos no son cuatro en las finanzas de Dios. Ay, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ahora se van a reducir. No, al contrario. Dios vino para darnos, ¿qué? Libertad. Las palabras de Jeremías lo estaban esclavizando. Entonces, para comprender mejor lo que es la influencia, debemos definir la palabra. ¿Cómo define el diccionario la palabra influenciar? El diccionario dice que influenciar es la acción que ejerce un hombre o una cosa que altera la forma de pensar o de actuar de alguien. Lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Cuántos les gusta el fútbol? Y si no, pues también lo voy a decir. Hoy me voy a desquitar porque en mi casa no puedo hablar de esto. Entonces, voy a hablar de fútbol. ¿Cuántos conocen al director técnico de la Selección Colombia? Dígame. ¿Cuántos conocen a Peckerman? Estos días estaba leyendo algo que me pareció interesante. Entonces, Peckerman decía, La Selección Colombia no ha llegado a su límite superior. Está en crecimiento. Sigue creciendo. Y dijo cosas interesantes. Dijo, James me ha sorprendido. Es un muchacho excepcional, brillante, pero no ha llegado todavía a su límite. Puede crecer más. Y luego dijo, Falcao. Falcao se va a recuperar. Va a ser el goleador de su equipo. No tengo ninguna duda. Y volverá a Colombia. ¿Y será qué? Nuevamente nuestro capitán. El goleador. ¿Qué es lo que está haciendo Peckerman? Ejerciendo influencia. Una acción. Sus palabras en este caso. ¿Qué es lo que han marcado en la mentalidad y en la forma de jugar de la Selección Colombia? ¿Usted no ha visto que han cambiado? Ahora dicen, no la creemos. Somos buenos jugadores. El otro estaba. La gente decía, James no va a triunfar en el Real Madrid. Pero ha habido una influencia. ¿Alguien ha ejercido una acción sobre James? O sobre Falcao. O sobre todos los jugadores de la Selección Colombia que ahora los hace mejores. Más profesionales. Uno los ve ahí concentrados en lo que tienen que hacer. ¿Y es por qué? Porque alguien ha alterado con su acción la forma de pensar y la forma de actuar de ellos. Eso es una influencia positiva. Diga conmigo, positiva. ¿Cómo los ha influenciado? Positivamente. ¿Cómo ha influenciado la Selección Colombia al país? Positivamente. A donde va la Selección Colombia aparece un colombiano. Fueron a jugar a Londres y se llenó el estadio de camisas amarillas. Falcao decía, parece que estuviera jugando en Colombia. Pero es porque ellos están influenciando al país de una manera positiva. Las acciones, el modo de jugar, la forma como representan a Colombia ha hecho de ellos un ejemplo. Y han alterado nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar frente a Colombia. Ahora todos nos ponemos la camiseta amarilla, ¿o no? Juega la Selección y usted ve las calles llenas de camisetas amarillas. Cuando hace cuatro años nadie se la quería poner, la regalaban. ¿Pero es por qué? Porque alguien ejerció una influencia positiva. Porque alguien con sus acciones transformó, alteró la forma de pensar y de actuar de alguien. Pero así como hay una influencia positiva, también hay influencias negativas. Veamos el ejemplo del rey Manasés. Porque como prediqué de él hace unas semanas, para los que vinieron, entonces saben quién es el rey Manasés. Manasés era uno de los peores reyes de Judá. Fue el peor. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 15, versículo 4. En el mismo pasaje que estamos. Dice, debido a las cosas perversas. ¿Qué clase de cosas hizo Manasés? Perversas. Hijo de Sequía, rey de Judá. Y lo que hizo en Jerusalén, haré a mi pueblo objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Entonces, las cosas que hacía Manasés eran perversas. Ahora, segunda de crónicas, capítulo 33, versículo 9, dice lo siguiente. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá. ¿Quién llevó al pueblo de Judá? Manasés. ¿A qué? A cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. ¿Qué clase de influencia es esta? Negativa. Entonces, hay influencia positiva y hay influencia negativa. Ahora, algo que debemos reconocer viendo todo esto, viendo la vida de Jeremías. Todos somos influenciables. Dígale al de al lado, somos influenciables. Y como somos influenciables, buscamos modelos a seguir. ¿Cuál es el modelo de un niño? Sus papás. ¿Qué es? Voy a leerle Primera de Corintios 11.1 antes de hacerle otra pregunta. ¿Qué dice Primera de Corintios 11.1? Dice, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Corinto. Le está diciendo, mire, todos buscamos un modelo. Todos somos influenciables. Dígale al de al lado nuevamente, tú eres influenciable. Todos somos influenciables. No importa la edad que tenga, todos somos influenciables. Ah, que yo tengo 90, sí, póngale el nieto al lado para ver si no es influenciable. Todos somos influenciables, todos. Entonces, Pablo dice, como todos somos influenciables y buscamos un modelo, él le dice, el modelo soy yo. Porque yo soy un seguidor o un imitador de Cristo. ¿Qué significa imitar? Cuando Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Le voy a dar dos sinónimos. Imitar es semejante a. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes deberían ser semejantes a mí, así como yo soy semejante a Cristo. Otro sinónimo de imitar es comportarse como. Entonces, ustedes deberían comportarse como yo, así como yo me comporto como Cristo. Todos somos influenciables. Entonces, me gustaría preguntarle, o me gustaría que usted escribiera, ¿quiénes son sus modelos? ¿A quiénes sigue usted? Anótenlos ahí si quiere, por favor. ¿Quiénes son sus modelos? No, mi modelo es mi mamá. No, mi modelo es mi papá. No, mi modelo es Jesús. Mi modelo es todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo hice ese análisis y se lo voy a compartir. Los clasifiqué en influencias positivas, pero también lo clasifiqué en influencias negativas. ¿Quiere que le comparta cuáles son mis modelos? ¿No? Tranquilo que no le voy a decir chismoso. ¿Cuáles son mis modelos positivos? En primer lugar puse Dios Jesús, ese es mi modelo. Mis padres, mi esposa son modelos positivos. Mi hermano, mis pastores. Y aún recuerdo algunos profesores del colegio. Los de la universidad no me marcaron, pero los del colegio sí hubo algunos que fueron una influencia positiva para mí. Pero así como he tenido influencias positivas, también he tenido influencias negativas. Y me acordé de ciertos amigos del colegio, de la universidad, que no fueron la mejor influencia. Que no fueron aquellos que con su actitud me marcaron a un cambio positivo, sino a cambios negativos. También pude incluir dentro de este grupo de influencias negativas la televisión. Algunas cosas que he visto en televisión han sido de influencia negativa. Internet. La música. Ciertos géneros de música me han influenciado ¿qué? Negativamente. Y algunos libros. Ahí están mis modelos. ¿Cuáles son los suyos? Compártale un modelo al de al lado, por favor. Dígale, este es el modelo que yo sigo. ¿A qué amigo sigue usted? Ay, no, yo sigo a Madonna. Uy. No, ahora yo estoy siguiendo. Pastor, no se ha dado cuenta. Sigo a Lady Gaga. Yo, uy. ¿Cuál es su modelo? De todos esos modelos, ¿cuál es su modelo principal? Entonces, retomemos la historia de Jeremías. ¿Qué tipo de influencias hay? ¿Hay influencias? ¿Qué tipo de influencias hay? ¿Y? ¿Cierto? Todos somos influenciables. Todos buscamos un modelo. Y Jeremías se movía en el mundo llevando la palabra de Dios. Pero lo que él no sabía bien, o lo que no tenía claro, es que él era un hombre influenciable. ¿Qué debo entender yo cuando me muevo en el mundo? Que soy influenciable. Yo soy influenciable. ¿Por qué Jeremías no resistió al mundo? Porque le faltó algo. Proverbios 24.10 nos dice lo que le pasó a Jeremías. Dice la palabra en Proverbios 24.10. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. ¿Por qué falló Jeremías? ¿Por qué se dejó influenciar negativamente del mundo? ¿Por qué sus palabras, en vez de ser de bendición, se convirtieron en palabras despreciables para Dios? Porque a él le faltó, ¿qué? Fuerza. El mundo va a ejercer, ¿qué? Presión. Dice, si fallas bajo, presión. Si usted va al gimnasio, allá lo van a presionar. Si usted va a un lugar, la universidad, en el colegio, ¿a usted lo van a qué? A presionar. En el trabajo lo van a presionar. A donde usted vaya, lo van a presionar. Si está parqueando en Buenavista, lo van a presionar porque otro le quiere quitar el puesto. El mundo, ¿qué va a ser sobre nosotros? Presión. ¿Cómo nos presiona entonces el mundo? Cuatro formas del mundo presionarnos. ¿Qué es lo que el mundo en general, no importa el lugar, usted lo puede poner. ¿Qué es lo que va a hacer la televisión? Presionarnos. ¿Qué es lo que va a hacer internet? Presionarnos. ¿Qué es lo que va a hacer la música? Presionarnos. ¿Qué es lo que van a hacer los amigos, las personas que nos rodean? Presionarnos. ¿Los lugares, qué es lo que van a hacer? Presionarnos. ¿Cómo nos presiona el mundo en general? Número uno, a través de las burlas. La gente del mundo o el mundo en general se burla del cristiano. Se burla por lo que pensamos. Si no hable con una persona que no conoce a Dios y dígale que usted quiere guardarse virgen para el matrimonio. ¿Qué le va a decir? No, eso sí es. Dígale el dado mucho bobalicón. Pero no solamente la gente del mundo nos va a tratar así. La televisión nos trata así. Y recuerdo una novela, cuando estaba preparando eso, Dios me hizo acordar de una novela de RCN, por allá hace un año o dos años, no me acuerdo. En donde adivine quién era el personaje más tonto y más bobo y más estúpido del planeta. Un cristiano, un pastor. Lo vestían como tonto, hablaba como tonto. Todo era el bobo. El chacho en una película nunca es un cristiano. Usted ha visto Unión. Solamente en Dios no está muerto. Esa es la única, porque es cristiana. ¿Pero es por qué? Porque eso es una película que el Espíritu Santo le dictó a esas personas. Solo en esa película. Pero de resto, cuando yo veo a algún cristiano en la película, todos son los bobos. Todo. Ahí no hay ninguno que valga la pena. ¿Pero sabe por qué? Porque el cristiano no vende en el mundo. El prototipo, el pensamiento, la forma de pensar, los principios, los valores de un cristiano, no venden en el mundo. Y eso lo debería yo tener claro. Por eso cuando se burlen de mí, ¿qué voy a hacer? No me importa. Pero a Jeremías sí le estaba importando. Nadie me quiere. Todos me odian. Como que más de uno se identificó ahí con Jeremías. Proyección. Nadie me quiere en el mundo. Nadie quiere hablar conmigo, ¿no? Pero cuando estén en problemas, ¿a quién van a buscar? Al bobo del cristiano. Ahí sí. ¿Cómo más nos presiona el mundo? Número dos. A través de la segregación. El rechazo. Entonces el mundo nos hace sentir que no encajamos. Y el mundo te dice, tú no haces eso, no, tú no encajas en esto. Tú no haces esto otro, tú no encajas acá. Y nos rechazan y nos dicen, ay, no, ahí viene el fanático ese. Ay, no, qué jartera. Ay, no, qué aburrimiento. Ay, no, qué pereza. Pero hay algo que nosotros debemos entender. Porque si no lo comprendemos, nos va a marcar negativamente. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes están en el mundo. Pero no son del mundo. Hay que entender eso. Muchos no lo entienden. Hay muchos que pueden estar hoy aquí sentados y no han entendido que no son del mundo. Me muevo en el mundo. Yo voy al gimnasio. Y allá hago bicicleta y hago elíptica. Pero yo no pertenezco a ese lugar. Yo voy al cine, pero el cine no me puede marcar porque yo no soy del mundo. Y yo tengo que entender que el mundo que va a ser conmigo me va a rechazar. Porque a donde llega la luz, la oscuridad tiene que retroceder. Y hay un enfrentamiento espiritual entre el mundo, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Hay que entenderlo de esa manera. Pero hay muchos cristianos que lloran porque en el mundo no los aceptan. La tercera forma de presionarnos a través del mundo es la persecución. ¿Qué es lo que hace el mundo? Convertirnos en el centro o en el blanco de sus comentarios sarcásticos. El mundo es feliz con eso. Primera de Pedro 4.4 dice, No es de extrañarse que sus amigos de la vieja data se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. ¿Por eso qué? Los calumnos. Piense en sus amigos de la vieja data. ¿Qué dicen los amigos de usted? A ver, ¿quién me puede decir qué dice su amigo de usted? Que no sea una grosería, por favor. ¿Qué dicen los amigos del mundo? ¿Qué le dicen? Ay, qué tipo tan aburrido. ¿Qué más le dicen? ¿Qué más le han dicho para hacer la colección de dichos? A ver, ¿qué te han dicho a ti? Ay, ahí va el evangélico, véalo, ahí va. Llegó la pastora. Llegó el aleluya. ¿Qué más le dicen? Fanático. Ay, no sea tan fanático. Qué pereza. ¿Cómo? Rocapalma. Ah, Tocapalma. Ah, 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 ah. Ahí va el Tocapalma. Ah. Y entonces, en el colegio empiezan a presionarlo así, ¿no? Ay, ahí biblia sudada. Ahí va, ya. Antes salías y tomabas traguito, ahora ya no se te puede decir nada, ni un chistecito verde. Qué pereza, qué jartera, qué tipo tan aburrido. Porque a mí me lo han dicho. Pero, ¿sabe qué? Yo no sufro con eso. Porque he aprendido que el mundo no me puede, ¿qué? Influenciar. Pero el mundo va a buscar, ¿qué? Presionarte a través de la burla, a través de la segregación, a través de la persecución, a través de, cuarto, indiferencia. Entonces, el mundo va a decir, no existes. Si tú no haces lo que hacemos aquí en el mundo, tú no existes. Y empieza la presión. Y así le empiezan a presionar en el colegio. Si tú no has tenido relaciones sexuales a los 15, no sirves. Y empiezan a presionar a los jóvenes. Y empiezan a presionarlos. Y si no se acuesta con el que ellos quieren, entonces es un bobo, es un ñoño, es un tonto, es un idiota. Porque eso es lo que el mundo piensa. Si usted no consume droga, si usted no se fuma el taco de marihuana, si no se mete el pase de cocaína, si no se inyecta heroína, ¿usted es un qué? Un bobo, dígale al del lado, un bobo. ¿Eso dice quién? El mundo. Y así empiezan. Tómese el trago, se lo echo. Tómese el trago, se lo echo. Tómese el trago, se lo echo. Pues échelo y acabemos la historia. Si yo no tomo, pero algunos, ay sí, bueno. Y de ahí ese tipo empieza la historia de qué? De alcoholismo más grande que ha podido vivir. Porque así actúa el mundo. Entonces, ¿qué le faltó a Jeremías? Fuerza. ¿Qué hace el mundo? Lo presiona. Dice, si fallas bajo presión. ¿Qué es lo que va a hacer el mundo? Dígale al del lado, el mundo te va a presionar. El mundo va a querer que tú tomes los valores. El mundo va a querer que tú sigas sus parámetros. El mundo va a querer que tú hagas lo que ellos hacen. Porque ellos son el modelo. Ellos dicen, yo soy el modelo y tú tienes que imitarme a mí. Pero Pablo dice, no lo imiten a ellos. Imítenme a mí. Así como yo soy imitador de quién? De Cristo. Pero la segunda palabra, entonces vimos que el mundo nos va a presionar. La segunda palabra de Proverbios 24.10 dice, es fuerza. La fuerza de Jeremías era qué? Escasa. ¿Por qué nuestra fuerza es escasa para enfrentar la influencia del mundo? Número uno, por inseguridades. ¿Qué hace que nuestra fuerza se debilite frente a la presión del mundo? ¿Por qué cuando usted no puede resistir la burla? ¿Por qué no puede resistir de pronto la segregación, la persecución o la indiferencia del mundo? Porque usted es una persona insegura. Los inseguros caerán ante la influencia del mundo. Van a empezar a buscar un modelo. Recuerde que todos somos influenciables. Entonces, yo soy una persona que no estoy segura de quién soy en Cristo Jesús. No tengo clara mi posición como hijo de Dios. Entonces, voy a empezar a buscar en el mundo lo que solamente Dios me puede dar. Y empiezo a imitar a otras personas. Lo que dice Jeremías 15.10. Dije, qué aflicción tengo. Empezó a imitar lo que el pueblo decía. Ay, si me hubiera muerto al nacer. En todas partes me odia. Y mire lo que le había dicho Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 8. No le tengas miedo a la gente. Jeremías 1.8. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo. ¿Y qué? Y te protegeré. Yo el Señor he hablado. ¿Qué le tenía Jeremías a la gente? Miedo. Era inseguro. Entonces, la gente hablaba y él se sentía inferior. Complejos de inseguridad. Complejo de inferioridad. ¿Quién es el único que me da propósito y me da sentido a la vida? Jesucristo. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí que ya yo tengo claro quién soy yo en mi posición como hijo de Dios. Porque yo estoy imitando al que pagó en la cruz por mí. Y nada ni nadie me van a mover de eso. Y por eso Pablo se movió en dónde? En el mundo. Pablo se movió por todas las regiones de los gentiles que no conocían de Dios. Y usted no ve a Pablo ahí luchando. ¿Será que me tomo una cerveza o no me la tomo? ¿Será que salgo o no salgo? ¿Será que me acuesto o no me acuesto con el novio o con la novia? ¿Será que sí o será que no? Usted no ve a Pablo en ninguna circunstancia haciendo eso. Porque tenía claro quién era en Cristo Jesús. Su identidad estaba claramente establecida. Y por eso cuando aconsejaba le decía a la iglesia, imítenme a mí. Sí, compórtense como yo, porque yo me sé comportar como Cristo. Por eso se podía mover en el mundo. Pero hay muchos que son cristianos, llevan 15 días de cristianos y dicen voy a ir a predicar en la discoteca. Un día hablaba con un hombre y le decía, pero ¿tú qué haces nuevamente en ese lugar? Si ese lugar va a terminar influenciándote a ti. Y entonces ¿quién le va a predicar a los perdidos? Yo le dije, sí, pero cuando tú ya tengas claro quién eres en Cristo Jesús. Porque esa lucha todavía está en ti. Y esa persona finalmente ¿qué? Fue influenciada, adivine, ¿por quién? Por el mundo. Terminó en el mundo. ¿Por qué? Porque había inseguridad. Lo segundo, que nos hace perder la fuerza frente a la influencia del mundo. El deseo de agradar a la gente por encima de Dios. Yo le hago una pregunta. Usted es de los que puede decirle no a alguien. Ay, es que me da pena. ¿Qué van a pensar de mí? Tómese el trago. Ay, no, qué pena. ¿Cómo le digo que yo soy cristiano y que no tomo? No. Bueno, venga, yo me lo tomo ahí, pues. Yo sé que cuando estemos prendidos le voy a compartir mejor de Jesús. Díganle, el de los... Es puro deseo de agradar a la gente. Dos cervecitas lo ponen bien contentón. Ese deseo va a abrir el corazón. Éxodo 32, 21, 24. Una persona que tuvo la misma actitud de la que acabamos de hablar. Dice, Moisés se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Y mire lo que le responde a Aarón a Moisés. No te disgustes tanto, mi señor. Tú sabes bien que mala, qué clase de gente era esta mala. Tú sabes bien que esta gente es qué? Mala. Y entonces ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos lo que sucedió con ese tipo, con Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Y entonces yo les dije, los que tengan joyas de oro que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más sino echarlas al fuego y salió el becerro. Ay, yo no sé, es que, ay, y me emborraché. Ay. Ay, y de pronto, no, me embarazaron. Ay, yo no sé cómo, pero salió embarazada el Espíritu Santo. Sí, cómo no, dígale a la, cómo no. Y así ya, todo. Ay, la embarré con otra vieja, pero eso fue como, ay, yo no sé. Pero fue por qué? Porque usted se dijo influenciar por el mundo. Porque por su inseguridad o por su deseo de complacer a la gente, usted terminó, ¿qué? Fallando en los principios y en los valores cristianos. Pero no solamente a Aarón falló. Mateo capítulo 26, versículo 69 al 75. Vemos a un amigo llamado Pedro. Y estamos hablando en ese momento de que Jesús había sido arrestado y estaba en la casa, ¿de qué? Del jefe del Sanedrín. Dice, y mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, ¿quién se acercó? Una persona que estaba en ese lugar. ¿Será que la gente que estaba en ese lugar era cristiana? No. Y Pedro se metió allá, nadie lo invitó. Jesús le dijo, no le dijo a él, cuando me arresten, Pedro, te espero ver en el patio allá. Te espero, ojo, ojo que te voy a esperar. Si no te veo, vas a perder la salvación. ¿Jesús le dijo eso? Jesús no le dijo nada de eso. Le dijo, oye, antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Pero como Pedro era alguien que decía, no, yo puedo enfrentar al mundo, yo soy fuerte. Se fue para donde tenían a Jesús. Y entonces se le acercó la mujer esa y le dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Y Pedro en el versículo 70 dice, ¿yo? No, 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 frente a todo el mundo. ¿Cristiano yo? No, 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 no. Sí, yo te vi el otro día en esa iglesia. Sí, a mí me invitaron, a mí no me gustó, pero yo te vi. Y levantaba las manos. Y decías, aleluya, gloria a Dios. Y cada vez que el pastor decía algo, tú decías, amén. Yo lo vi. ¿Yo? No, 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 ese no era yo. No sé de qué habla. Ese seguramente era el gemelo porque todos tenemos un gemelo. El mío está en esta ciudad. Versículo 71. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta. Quien le dijo a todos los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. ¿Pero qué? Nuevamente, Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Juramento. Entonces, si no es cristiano, demuéstremelo. A ver, tómese el trago. ¿Sí ve que no soy cristiano? Porque hizo un juramento. Yo no sé a quién metería, si al papá o a la mamá, pero... Si no eres cristiana, entonces, pues dame un besito apasionado. Así empieza el mundo. Déjame poner la mano por aquí si no eres del mundo. Déjame poner la mano por allá. Vamos a un motel. Porque si no eres del mundo, los del mundo podemos hacer esto. Ese es el modelo que hemos seguido, es el modelo que imitamos. Si no eres cristiano y eres del mundo, pues escuchemos esta musiquita y echémonos una buena bailadita. Bien rico los dos. Si no eres del mundo, pues salgamos con unas amigas que tengo ahí. Mire, ¿yo te vi en la iglesia? Yo no. Ah, no eras tú. Bueno, no importa. Entonces, tengo ahí unas amigas. Dos pa' dos. ¿Qué dices? Y la persona, ¿qué? Cede. Porque ya empieza a ser, ¿qué? Un juramento. Y él dice, ni siquiera conozco al hombre. Pero un poco más tarde, versículo 73. Algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento. Porque usted está ahí arriba. Aleluya. Aleluya. Usted está montado en el bafle de la discoteca. Y usted dice, ¡Gloria a Dios! Y lo identifican, ¿por qué? Por su forma de hablar. Y entonces Pedro juró, que me caiga maldición si les miento. No conozco al hombre. Y empiezan a atarse con las palabras, igualito a Jeremías. Palabras que tenían que ser de qué? De bendición. Se convirtieron en palabras, ¿qué? Despreciables. No conozco al hombre. Inmediatamente cantó, ¿qué? El gallo. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Entonces usted está allá arriba, en el bafle, y usted va a decir, ¡ay, lo que dijo el pastor ese día! Que se conviertan ellos a ti, y no tú a ellos. O después de que usted tiene una criaturita allá adentro y dice, ¡ay, lo que dijeron allá en la iglesia! ¡Ay! Y entonces, antes de que el cante el gallo se acordó, negarás tres veces que me conoces. ¿Y cómo salió Pedro? Dígale al de al lado, salió llorando. ¿Cómo sale la gente, cómo sale el cristiano de su experiencia en el mundo? Dígaselo al de al lado con ganas, dígale. La gente en el mundo sale, ¿qué? Llorando. Y vienen a donde Jesús, ¡ay, Señor! Y entonces, ¿cómo hago para resolver esto? Yo no estoy preparado, preparado para casarme. ¿Se dejó influir por quién? ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo salgo yo del lío? Ahora me van a meter preso porque estuve envuelto en un escándalo de corrupción. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? ¿Salen qué? Llorando. Pedro salió llorando. Porque su fuerza fue escasa. Dios quiere que vayamos al mundo. Dios no quiere que nos aislemos en una burbuja. Pero el cristiano tiene que prepararse. Porque el mundo va a pedir, ¿qué? Pruebas de su fe. El mundo va a querer ver si usted verdaderamente es cristiano o no. Y la gente, lo que contaba Rey Matos, él decía, yo llegué a un lugar y estaban todos ahí. Empezaron a tomar trago para impresionar al presidente de la compañía. Pero yo con mi jugo de naranja. Y la gente quería ver si, le llevaban trago para ver si él tomaba trago. Te van a probar. El mundo te va a presionar. ¿Y sabe cuál es el peligro de ceder a la presión? Que usted pierde el sabor y el brillo. ¿Qué dice la Biblia de un cristiano? Tú eres la luz y la sal. ¿De dónde? ¿Y qué hace la luz? La luz influencia. La luz trae la posibilidad de ver las cosas. ¿Y qué hace la sal? Conservar. ¿Qué conserva los principios? La sal. ¿Qué conserva la carne? La sal. ¿Quién va a conservar los principios cristianos en la tierra? La iglesia. Pero una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No una iglesia corrupta. No una iglesia en donde hay pecado. Y nosotros debemos decidir ser qué? El sabor y el brillo. Dígale de al lado, yo soy sabor. Yo soy brillo. Pues eso espero que usted sea en su trabajo. Que cuando le ofrezcan. ¿Y cómo hacemos para asignar ese contrato? Pues presente la licitación. Y miramos si su oferta es la mejor, se la damos. Ah, pero tú no me pides el 20 o el 30. Te doy el 40. No me den nada. Descuénteselo a su propuesta si quiere. Pero a mí no me pide llegar un peso. Cuando su novio le digo. Ay, entonces mi amor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de qué? Usted allá y yo acá. Póngale límites. Porque usted es qué? Brillo y sal. Cuando esté ahora en la reunión del 24. Y empiezan allá a presionarlo a los amigos. Ay, tómate el trago. Tal. Pues échemelo encima si quiere. Si quiere desperdiciar la plata. Bótela, tírelo. Aquí estoy. Pero no lo voy a hacer. Porque yo por convicción no me tomo un trago. Pero la gente tiene que verlo usted radical. Entonces. ¿Cómo sí influir al mundo? Sin ceder a los principios y a los valores establecidos en la palabra de Dios. Porque recordemos. ¿Quién era Jeremías? Diga conmigo. Un profeta. ¿Qué hace un profeta? Lleva la palabra de Dios. ¿A quién le lleva la palabra de Dios el profeta? Al mundo. ¿Qué es lo que quiere Dios que usted haga en este resto de año y por el resto de su vida? Que lleve la palabra de Dios. ¿A dónde? Al mundo. En el colegio. En la universidad. En el trabajo. En donde usted esté. En el gimnasio. Donde Dios lo ponga. Usted tiene que llevar la palabra de Dios. Tiene que ser influencia para la gente. Pero si nosotros no tenemos la fuerza que Dios nos da. ¿Vamos a qué? A ceder. A fallar. Bajo esa presión. El mundo te va a presionar. Los amigos te van a presionar. Llega a la universidad y vas a ver lo que es presión. Llega al trabajo y allá también te van a presionar. La vida es una presión constante. Pero yo soy el que decido ¿qué? Enfrentarme a la vida. O a las presiones del mundo de una manera específica. Entonces ¿cómo ser de influencia? Número uno. Lo primero es que Dios tiene que influenciarte a ti a través de su palabra. ¿Quién es el que verdaderamente con sus acciones, con sus palabras transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar? La palabra de Dios. Si tú nunca lees la palabra de Dios, la influencia de Dios no puede estar en ti. Necesita leer la palabra de Dios. Y no una vez al mes, ni una vez al año. No es suficiente con escuchar una enseñanza. Se necesita una relación diaria. Todos los días yo tengo que estar siendo ¿qué? Afectado en mi mente. Para transformarme. Pablo dice oiga sea renuévense mediante la transformación ¿de qué? De la mente. Y lo único que va a cambiar tu forma de pensar es la palabra de Dios. Hay cosas que yo antes no las veía. Y ahora que leo la palabra digo ¿qué ciego era? Porque mi mente estaba entenebrecida por el mundo. Y digo ¿cuántas cosas hice por bruto? Pero la influencia de la palabra me ha transformado. Segunda de Timoteo 3.16 al 17 dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Quién te va a enseñar lo bueno y lo malo? La palabra de Dios. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Quién te enseña a hacer lo correcto? Entonces la palabra de Dios es una influencia positiva o una influencia negativa. Positiva. Pero hay gente que no quiere ser influenciado positivamente porque nunca coge la palabra de Dios. Tienen el Salmo 91 en la casa y dice por si entra el ladrón. Solo para eso le sirve la palabra de Dios. Para reprender al ladrón. ¿Usted cree que al ladrón le importa eso? Que diga el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo. Y el ladrón dirá venga también me la llevo. De pronto encuentre un cristiano por ahí varado sin Biblia y dice. Ah te la vendo cinco mil pesos. La palabra es para que me influencie a quién. A mí. Diga conmigo a mí. Entonces quiere ser influencia en el mundo. Lea la Biblia. Memorícela. La Biblia dice medite en ella de día y de noche. Lo segundo. Decida agradar a Dios en todo lo que haga. En todo. Si usted está en el gimnasio. ¿A quién va a agradar? A Dios Jesús. Si usted está comiendo en un restaurante. ¿A quién va a agradar? A Jesús. Si usted está en el trabajo. ¿A quién quiere agradar? A Jesús. Si está en la universidad. ¿A quién va a agradar? A Jesús. Si está en el colegio. ¿A quién va a agradar? A Jesús. Efesios 5.10 al 11 dice. Averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿Dónde lo averigua uno? En la Biblia. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario. Sáquenlas a la luz. Número 3. Si quieres ser influencia en el mundo. Lo tercero es cortar la influencia negativa de tu vida presente o de la vida pasada. ¿Qué significa eso? Poner límites. Yo tenía unos amigos que si hoy estuviera andando con ellos seguiría siendo el mismo borrachín de antes. ¿Qué me tocó hacer? Límites. O te conviertes a lo que yo creo o qué pena. Nos seguimos saludando. Una cosa es ser radical y otra ser una persona que no saluda. Yo lo saludo. Soy amistoso pero yo no soy amigo del mundo. Tenía amigos que hoy están en el mundo. ¿Y qué hago cuando los veo? ¿Cómo te va? Pero ya no somos amigos. Soy amistoso. Límites. Si su novio o su novia no son cristianos, ¿qué tiene que ponerle al hombre o a la mujer? Límites. Si usted quiere seguir con ella o con él. Póngale qué? Límites. Usted me visita en la sala. O si usted es el papá de ella, en la sala y yo en la mitad. Póngale límites al televisor. ¿Qué clase de programas de televisión ve? Usted se ve todas las novelas. Entonces se sabe la de RCN aquí. Ay, sí, le metió cachos acá. Ay, sí, mira. Ay, no, terrible. Póngale límites a la televisión. Póngale límites a las películas que usted se ve en cine. Que no le pase lo que me pasó a mí. Desde ese día dije, antes de ir a verme una película voy a ver el tráiler. Si no me gusta, no voy. Límites. De su vida, a su vida pasada. Ay, no es que yo voy a andar con él porque todavía así somos amiguitos y amiguitos. ¿Él a dónde lo va a querer llevar? Un amigo del mundo, ¿a dónde lo quiere llevar? Al mundo. Usted lo ha invitado a la iglesia una, dos veces. Pero usted lo invitan una vez a la discoteca y usted, ah, bueno, y lo manipulan a uno. Si vas a donde yo te invito, yo voy a la iglesia. Ay, bueno, vamos primero a la discoteca. Y no lo volvemos a ver a usted. Número cuatro. Soporte la presión con firmeza. Tenemos que aprender a ser valientes para defender nuestras convicciones. Primera de Pedro 3, 15 al 16 dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén preparados para dar una explicación. Hay que darle a la gente, ¿qué? Diga conmigo, una explicación. A usted nunca le han preguntado, ay, ¿y usted por qué no toma? A mí me lo han preguntado, ¿y por qué no toma? Yo le dije, fácil, ¿cómo quiere que se lo explique? Médicamente. Médicamente, ¿qué produce el trago en la vida de uno? Sirrosis. Y como la Biblia dice que yo soy templo del Espíritu Santo, pues yo cuido el hígado, porque yo quiero llegar a los 90. Estaba leyendo hoy en el tiempo un hombre que tiene 100 años y decía, pero parece de 80, yo quiero llegar así. Y el Señor me dijo, tienes que cuidar el templo. Por eso yo no tomo también. Porque si yo tomo también me hago ocasión de caer a otras personas. Porque amo a otras personas, yo no me tomo una cerveza. Ah, pero la Biblia no dice que uno no se pueda tomar una cerveza. No lo dice. Pero yo tomé la decisión de no hacerlo. Porque cuido mi cuerpo. Porque todo lo que hago, dice la Biblia, tengo que hacerlo para adorar a quién? A Cristo. Cristo es mi Señor. Y por eso no hago nada que lo afectaría a Él, a su nombre. Entonces hay que aprender a darle explicación a la gente. Pero Pablo, Pedro nos dice con humildad y con respeto. ¿Cómo le va a dar usted explicación a la gente ahora en diciembre que lo inviten a parrandear? No, mira, gracias. Pero no, prefiero estar en casa. Mis hijos me necesitan. No, prefiero estar con mi esposa. Más bien te invito a una cena o te invito a otro lugar y hablamos los dos. Con humildad y con respeto. Ahora, lo quinto. Usted tiene que escoger qué modelo va a seguir. Nadie va a escoger por usted. Entonces, usted decide a qué modelo va a seguir. Escoja. Proverbios 13.20 dice, camina con sabios y te harás qué? Sabio. Entonces, camine con gente que sea influencia positiva, ¿qué terminará siendo usted? Una influencia positiva. Pero si usted anda con los malos del salón, porque yo no sé por qué nos gusta andar con los malos del salón. Ay, son como más simpáticos, se ven como más bonitos. No, eso es una bobada. Ay, yo voy a hacer. El que hace trampa termina siendo qué? El que se pega con los tramposos termina siendo trampa. Entonces, no lo mire por eso. Camine con sabios y te harás sabio. Pero júntate con necios y te meterás en qué? En dificultades. Yo tengo que escoger modelos. ¿Cuál es su modelo? ¿Cuál es el modelo que va a seguir? Y finalmente, decida hacer la luz y la sal de este mundo. Pero mire que todo implica decisiones de mi parte. Tengo que decidirme leer la palabra. Tengo que decidirme agradar a Dios en todo lo que haga. Tengo que cortar las influencias negativas del pasado o del presente. Tengo que escoger mis modelos. Pregúntele al del lado qué modelo vas a seguir ahora. ¿Cuál es tu modelo? Porque sí, vamos a seguir a Jesús. Pero Jesús dijo, Pablo dijo, imítenme a mí. Porque la gente decía, Jesús, pero yo no veo a Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo se comporta Jesús? ¿Cuál va a ser su modelo aquí en la tierra? Y yo lo voy a animar en este momento para que usted medite y le pregunte a Dios. ¿Cuál va a ser mi modelo a seguir? ¿Un modelo aquí en la tierra? Usted decide, o imita a Jesús mi modelo. ¿O imita a quién? Al demonio. Al príncipe de este mundo. ¿A quién vas con? Señor, y en esta noche te queremos pedir en el nombre de Jesús. Que nos ayudes. A enfrentar al mundo. Reconocemos que tu propósito es que nadie perezca, sino que todos lleguen a la vida eterna. Y para eso nos has escogido a nosotros. Como personas portadoras de esa buena noticia. Y yo reconozco en esta noche que me has llamado profeta. Me has llamado bienaventurado. Porque predico tus buenas nuevas. Me has llamado a hablarle a la gente del mundo. Yo lo reconozco. Pero hoy te quiero pedir perdón. Porque al igual que Jeremías. Yo me he dejado influenciar del mundo. Hoy me haces ver mi pecado. Hoy me dices, te has alejado de mí. Dices, si regresas a mí, yo te restauraré. Para que puedas continuar sirviéndome. Y hoy regresamos a ti, Señor. Pidiéndote perdón en el nombre de Jesús. Por toda influencia negativa que ha llegado a nuestra vida. A través de las personas. A través de la televisión. A través de internet, de la música, de los libros. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos hoy que nos restaures, Señor. Reconocemos que nos ha faltado fuerza. Y que nos hemos dejado llevar por la presión de este mundo. Porque nos ha afectado la burla. El señalamiento. La crítica. Los chistes sarcásticos. Porque nos duele mucho que el mundo no nos acepte. Y hoy yo te pido perdón por eso. Te pido perdón por mi inseguridad. Te pido perdón por querer agradar más al mundo que a ti. Yo te pido hoy perdón en el nombre de Jesús. Y usted va a confesar ese pecado. Que el mundo lo ha llevado a ser. Hay que reconocer hoy pecados en este lugar. De inmoralidad sexual. Hay que reconocer hoy aquí pecados de fornicación. De adulterio. Porque nos hemos acostado con nuestro novio. Con nuestra novia. Porque hemos salido con otras personas que no son nuestros esposos o nuestras esposas. Porque la televisión nos ha llevado a la pornografía. A la masturbación. Porque la televisión ha afectado tanto nuestra manera de pensar. Que simplemente venimos a la iglesia pero nuestras palabras, nuestra forma de actuar es una persona del mundo. Porque hoy estamos influenciados por la droga. Por el alcohol. Porque estamos llenos de vicios. Hoy te pedimos perdón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y regresamos a ti. Quitamos de medio de nuestro camino el pecado en esta noche. Y caminamos con la libertad que nos da confesar el pecado. Hacia tu presencia. Queremos que tú nos restaures. Por eso te pedimos hoy. Hoy yo te pido de manera especial, Señor. Que pongas un amor profundo en cada corazón que está hoy aquí en este lugar por tu palabra. Porque solo tu palabra cambia. Conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres, dice tu palabra. Y yo lo creo. Porque yo en mi vida lo he experimentado. He sido libre por tu palabra. Y yo te pido hoy que esa palabra penetre hoy a los corazones. Y que haya un amor profundo por leer tu palabra. Por relacionarte contigo, Señor. Que tengamos el deseo de adorarte en todo lo que hagamos. Que todo lo que nosotros vayamos a hacer lo hagamos para tu gloria. Si yo estoy en el colegio, yo quiero hacerlo para tu gloria. Si yo estoy en la universidad, quiero hacerlo para tu gloria. Si estoy en el trabajo, quiero hacerlo para tu gloria. Si estoy en el gimnasio, en el restaurante, en la calle, yo quiero hacerlo para tu gloria. Por eso te pido que me des fuerzas. Porque tu palabra dice que el que necesita fuerzas, que vaya a tu presencia. Y hoy regresamos a ti pidiéndote fuerzas para resistir al mundo. Hoy en el nombre de Cristo Jesús decidimos ponerle límites a la historia del pasado. Límites a esas personas. Límites al televisor, a la música, al internet. A todas las cosas que me influenciaron negativamente. En esta noche decido ponerle límites. Y te pido que fortalezcas mis hombros. Para resistir la presión. Hoy decido que mi modelo eres tú. Pero aquí en la tierra decido seguir gente que te ama. Decido odiar al que te odia y decido amar al que te ama. Decido juntarme con el que te ama y alejarme del que no te ama. En el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a llevar el mensaje y voy a pedir en el nombre de Jesús que muchos se conviertan a mí. Pero yo te pido en esta noche que me ayudes a no convertirme a ellos en la autoridad de Cristo. Yo decido en esta noche ser la luz y la sal de la tierra. Porque si no, ¿quién va a conocer las buenas nuevas? Solo a través de alguien que sea consecuente con su estilo de vida. Y yo decido en esta noche, en el nombre de Jesús. Con la fuerza que me das tú, ser una persona consecuente. Lo que hablo, lo vivo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias. Porque hoy puedo reencontrarme contigo. Porque tú vas a cambiar mis palabras. Y nuevamente seré tu vocero. Y hoy recibo la promesa que viene de ti. Si tú regresas a mí, dice el Señor. Si tú cambias tus palabras. Y me vuelves a servir. Y vuelves a ser mi vocero. Entonces cuando el mundo venga a pelear contra ti. Como un ejército en ataque. Yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán. Y hoy yo lo creo, Señor. Que aquellos que hoy se disponen de corazón. Ser la luz y la sal de este mundo. Ninguna influencia negativa los va a conquistar. Y tú nos dices porque yo estoy contigo. Para protegerte y para rescatarte. Yo el Señor he hablado. Así dice tu palabra y así lo creemos. Creemos que tú nos mantendrás a salvo. De estos hombres que solamente buscan nuestra destrucción. Tú nos vas a rescatar de las manos crueles del mundo. Y hoy descansamos en tu fidelidad. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, Señor. A seguirte a ti como modelo en la autoridad de Cristo. Todo lo entrego. Ser como tú eres mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Y es por ti, Jesús, por ti vivo. Vivo por ti, Jesús, por ti vivo. Vivo por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Y es por ti, Jesús, por ti vivo. Vivo por ti, Jesús, por ti vivo. Vivo por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego. Ser como tú eres mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Y yo quiero hacerle una invitación en esta noche. Si usted verdaderamente quiere ser una persona influyente hacia lo bueno. Si usted está decidido hoy a seguir a Jesús como modelo. Simplemente como señal de esa confesión. De ese compromiso con Dios. Yo quiero invitarlo a que usted se ponga de pie y cantemos juntos esta canción. Solo aquellos que hoy deciden, yo voy a ser una persona que se va a esforzar en vivir una vida de influencia. Es una forma de decirle al mundo, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero imitar a Cristo. Para que otros se comporten como yo. Y que cantemos hoy con inteligencia. Que hoy podamos comprender lo que esta canción dice. No es cantar por cantar. Sino que en la medida que cantemos, nos demos cuenta que estamos haciendo un compromiso con Dios. La Biblia dice que si alguien se va a comprometer a algo y no lo va a hacer, es mejor no hacerlo. Así que si hoy usted no está decidido, no está convencido aún de que Jesús es el modelo, mejor no lo haga. Pero si usted hoy siente en su corazón que Jesús es el que le da fundamento, le da propósito. Y a donde usted va a ir, quiere hablar bien de Él, quiere ser testimonio en los lugares que, a donde Dios lo lleve. Esta es la canción para usted. Y lo mismo los que nos ven por internet, los que están en el salón de bebés. Le vamos a decir a Jesús, que es por Él que nosotros vamos a vivir. Y yo lo animo, antes de que usted cante, vamos a cerrar todos los ojos. No necesita ver la letra. Simplemente escúchala, si no se la sabe. Y diga Señor, sí, yo quiero vivir por Ti. Jesús, yo solo quiero vivir por Ti. Todo lo entrego, significa todo. Y una vez más vamos a cantar. Y es por Ti, Jesús, por Ti vivo por Ti. Jesús, por Ti vivo por Ti. Y es por Ti, Jesús, por Ti, Jesús, por Ti vivo por Ti. Por Tu gran amor, mi alma vivirá. Todo lo entrego. Ser como Tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres Tú. Y usted va a decir, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la calle, en el gimnasio, en mi casa. Yo quiero hacerlo por Ti. Vivir como Tú me pides, en el nombre de Jesús. No importa el lugar a donde Dios te lleve. Yo decido, en esta noche, vivir para Ti. Entregarte todo, en el nombre de Jesús. Ser Tu imitador número uno. Ser semejante a Ti. Ser como Tú, comportarme como Tú lo harías. En el nombre de Jesús, yo lo declaro en esta noche. Y te doy gracias, porque me das la oportunidad de ser Tu imitador. Jesús, mi esperanza eres Tú. Todo lo entrego. Ser como Tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres Tú. Todo lo entrego. Ser como Tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres Tú. Y es por Ti. Jesús, por Ti vivo por Ti. Jesús, por Ti vivo por Ti. Por Tu grande amor, mi alma vivirá. Por Tu grande amor, mi alma vivirá. Por Tu grande amor, mi alma vivirá. Gracias, Señor. Porque Tú nos vas a dar la fuerza para ir al mundo a predicar Tu palabra. Hoy nos cubrimos con Tu sangre preciosa. Hoy nos cubrimos con Tu sangre preciosa. Declaramos fuerza renovada. Fuerza restaurada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.